Todos los detalles de la impactante propiedad en la que Lulipop disfruta de los mismos servicios que en un 5 estrellas. Antes muerta que sencilla, podría ser la máxima que rige la vida de Luciana Salazar, que a la hora de pensar en un hogar para ella y su hija Matilda, eligió uno de los edificios más despampanantes de Buenos Aires. Hablamos del Satou de Avenida del Libertador, ubicado en el barrio de Núñez, muy cerca de la cancha de River Plate. Allí, en una propiedad en el piso 36, que en realidad son dos departamentos pegados, que suman una superficie de 450 metros cuadrados, se instaló en Mayo Lulipop con su niña. La mudanza llamó la atención en el medio. Más que nada por el valor exorbitante que la participante de la Academia de Soma paga en concepto de alquiler. Nada menos que 9 mil dólares, a los que hay que añadir gastos de expensas que trepan los 160 mil pesos. Un dineral. Pero, claro, lo bueno sale caro, porque el edificio de lujo cuenta con servicios similares a los que ofrece cualquier 5 estrellas o resort del mundo. El Satou cuenta con varios restaurantes, bares, piscinas, salones de usos múltiples para todas las edades y hasta un cine. Luciana lo pensó todo, porque en su edificio, que es un pequeño mundo de confort para ricos, hay spa, sauna, salón de belleza con estilistas, manicuras y pedicuras, sala de masajes y mucho más. Si quiere hacer deporte, la rubia. No necesita ir a los bosques de Palermo ni a un gym. El edificio cuenta con un gimnasio gigante, una zona para jugar golf, dos piscinas olímpicas y un parque de juegos para que Mati se divierta. Eso sí, muchos de estos amenities no están incluidos y se pagan aparte, como si fuera un hotel. Solo que, en vez de abonar al momento de hacer el check out, quienes viven. Ahí lo hacen cuando les llega la boleta de las expensas. Mira las fotos.